Hola, soy Emily Green con Vice. Estaba en Reynosa la semana pasada y escuché muchas historias de inmigrantes que dijeron que fueron extorsionados por agentes de inmigración mexicana y también en Matamoros, y que llegaron al aeropuerto y que justo cuando llegaron estaban tomados en un cuarto y les extorsionados. Y también para llegar al puente, que igual, que extorsionaron hasta 3 mil dólares. Y quisiera saber qué están haciendo para enfrentar esta corrupción. Miren, esa es una buena pregunta y es un buen ejemplo. El gobierno estaba lleno, sigue estando todavía, desgraciadamente, de prácticas corruptas. Esto viene de tiempo atrás. Casi se podría decir que neoliberalismo es sinónimo de robo, de corrupción. Bueno, el gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción. Entonces, estamos limpiando. Nos va a llevar tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, con el apoyo de todos. Por eso se está ajustando el marco legal, por eso estamos hablando con el Poder Judicial, respetando la autonomía del Poder Judicial, pero al mismo tiempo pidiendo que trabajemos juntos para que no se permita la impunidad que los jueces actúen con rectitud, que no sean corruptos. Y en aduanas, en migración, en todas las oficinas públicas, cero corrupción, cero impunidad, y que no vayan a pensar los que extorsionan los delincuentes, que va a haber tolerancia, cero tolerancia a la corrupción. No nos vamos a cansar. Somos muy perseverantes, somos muy tercos. Ya dijimos, se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr. Esto que se sepa no es discurso, no es retórica, mucho menos demagogia. Es una convicción, es un principio. Que no estén pensando que va a ser un asunto pasajero. No. Es la principal tarea del gobierno de la República acabar con la corrupción. Entonces, no le hace que nos lleve tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción. Se va a limpiar de corrupción el gobierno y que nos ayuden con todos los ciudadanos, como lo están haciendo, incluso ustedes, con estas denuncias. Ayer se mencionó a unos servidores públicos que están siendo reciclados. Ya se está haciendo la investigación y aquí se va a presentar con ustedes. a los extorsionadores, a los malandrines que se hacen pasar como servidores públicos, como funcionarios y son vulgares, ladrones, que no va a haber tolerancia, que lo vayan pensando, que puede ser que les dure esa práctica un mes, dos meses, pero no más tiempo. Van a ser despedidos y ni modo que haya sindicatos de ladrones o para defender a ladrones. no existen. A lo mejor por ahí alguien encabeza esta iniciativa y constituye un sindicato de corruptos, pero hasta ahora no hay, no está permitido. Entonces, ¿qué sindicato va a defender a un corrupto? Ninguno. ¿Qué medio de información va a defender a un corrupto? Ninguno. El gobierno tampoco. Es más, un corrupto va a ser mal visto, fuchi, o sea. Entonces, vamos a ir avanzando. sin duda el Instituto Nacional de Inmigración era una de las instituciones que estaba más penetrada de corrupción. Estamos renovando prácticamente a todo el personal y desde luego ya hemos presentado algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país. Así que el proceso está en marcha, pero sin duda alguna lleva tiempo porque era tanta la corrupción y son tantos los agentes que estamos renovando y todo el personal que estamos renovando que todavía nos va a, vamos a tardar un poquito más de tiempo. tenemos conocimiento de esta extorsión que acaba de señalar la compañera periodista, la tenemos muy clara, vamos a presentar las denuncias correspondientes, hemos presentado algunas denuncias aquí en la Ciudad de México de agentes migratorios de la Ciudad de México que probamos que estaban extorsionando y vamos a ir limpiando el instituto. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero tenemos ya varias renovaciones de personal constantemente que estamos llevando a cabo. pero efectivamente era una de las instituciones yo creo que más corruptas o de las más corruptas de nuestro país. Gracias. Tenemos en este momento tres o cuatro denuncias ya presentadas, pero vamos a seguir presentando este caso que acaba de señalar la compañera efectivamente y ya estamos haciendo las investigaciones y vamos a presentar las denuncias correspondientes. ¿Qué porcentaje se está renovando de la institución secretaria? La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y en qué medios? En todas las instancias, en todo lo que son, sobre todo los puertos de entrada, uno de los principales desde luego fue Cancún, en donde ya estamos renovando prácticamente todo el personal, Chetumal, la Ciudad de México, después vamos a continuar con Guadalajara, el norte, es que es enorme el instituto y de verdad el propósito es firme para poder ir renovando todo el personal. Tenemos problemas, por ejemplo, con el personal de base y que está sindicalizado, muchos de ellos, pero aún así estamos tratando de ver cuál es su conducta y, en fin, tratando de resolver el problema de la corrupción en el instituto que es enorme. Tenemos un gran comisionado, ustedes conocen, es el doctor Tonatiuh Guillén, creo que es una de las gentes más calificadas en materia de migración que se tiene y así que él está con todo su equipo tratando de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible para poder erradicar la corrupción en este instituto. Gracias. Miren, esta es una más... ¡Gracias!